En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar tus cachetitos Desde que te conocí Te hice más que a mi vida Y mi corazón me dice Que tú eres la consentida Música Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Música Para darte de besitos No es importante cada hora Música Yo quisiera ser el sol Que alumbra por tu ventana Música Para darte de besitos Lucero de la mañana Música 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 Vuela, vuela, pajarillo Tú que más de rama Música Y no se te olvide Te traigo en mi corazón Música 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 Allá en Sonora hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Música Abajito de la mañana Abajito de mulatos Y Zaguaripa se llama Allá nació un chamaquito Y ya nació con agaya Música Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Música Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco, manzanillo Cancún y puerto, vallarta Música 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 De Sudamérica a Alaska Yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Música Fue descalcito a la escuela Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco, manzanillo Cancún y puerto, vallarta Música Del Fuerte Con ustedes Totalmente en vivo Claro que sí Para ustedes que está La rica sí mi compa Alvino Vamos a enviarle cruzando el puente Para toda la raza Que anda bien ambientada ahorita Echándole por ahí mi compa Chuy Saludate para toda la raza Que se encuentra esta tarde Por aquí mi compa Esto dice mi compa Alvino Estamos listos Vámonos Música Que aparecen Que voy cruzando el puente De Matamoros Con rumbo a Vallehermosa Se divisan sus caderas Y su río Y los cantares De los pájaros Hermosos Música Adiós estados Unidos me despido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosos Edificios Aeropuertos Y otras cosas Y las mujeres Son las rosas Más hermosas Música Adiós 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 Estados Unidos Yo me despido Me despido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosos Tus edificios Tres aeropuertos Aeropuertos Y otras dos Y las mujeres Son las rosas Más hermosas Música Adiós 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 Mi cuarenta y cinco conmemorativa, fajada al cinto Cinco cargadores equipados pa'l peligro Las gachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protegen de la muerte Corto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa fajada indico hombre de respeto Ando en la mafia responsable con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre tan solo, mis claves ahorita les digo Soy el chayón hermano del güero quinto Hay en Guadalajara, si no en Culiacán, sin aloarradico Somos gente nueva, pistolero del chapito Gobierno mexicano mató a mi hermano en el dos mil cinco Será un fantasma porque sigue vivo Y tengan cuidado aquellos traicioneros que se fueron del equipo Yo sigo firme con Iván y Alfredito Yo sigo firme con Iván y Alfredito Ya me despido de toda mi gente, al rato los tiro Con el tiro arriba porto mi cuatro cinco Cuatro cartas le grito a la ingrata Y a ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Y atormenta su infiel corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente Por mi mente pasó el pensamiento Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se aplabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer vanidosa Y aunque no diste contestación Quise ser el dueño de tu habitación Pero a ti te falló el corazón Una flor me recuerda su amor Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te colme de felicidad Música 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 Me preguntaron a mí Música Si soy feliz con ella Música Le respondí que peleamos Mas muero de amor Si no estoy con ella Música Hoy estamos juntitos Música Y mañana ni nos vemos Música Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Música A veces discutimos Música Música Y hablamos de más Música Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Música 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 Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Música Así voy sufriendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizo Música Música Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música Música Hoy estamos juntitos Música Música Y mañana ni nos vemos Música Música Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos Música A veces discutimos Música Y hablamos de más Música Si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Música Entre golpes y besos Pasión y deseo Pasión y ternura Música Dos personas Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Música Así voy sufriendo Queriendo y teniendo Este amor Enfermizo Música Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música Lo que sigue Seguimos avanzando Con más canciones Estamos en verlo Un saludote Para toda la raza Que anda bien Que no se apague De la luz Para ahí tenemos Y compro el vino Y esto dice Vamos Música 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 Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Pero no para olvidar Música La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena Que es lo único que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Muy dentro quiero sentirla Quiero llorar por tu amor Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música No pude lograr su amor Música Música Y gozo con el dolor Que me sirva más que quiera Música Música La recuerdo con delirio Y se rió del martirio Al no poder conseguirla Música 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 La pena que me hace garras Música Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Música Que no se apague la lumbre Música Y que se haga una costumbre Música Y que se haga una costumbre Música 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 Lo primero que miré Era una mujer extraña Era una mujer extraña Se bella para su ropa Me acerque y le dije Hola, puedo invitarle una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mi un tequila Pero que sea del mejor Música Música Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Música 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 Hay en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En su grime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Música Desperté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solo hay en las medias negras que me dejó en el curó La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Complaciendo claro que sí estuvimos con las medias negras Saludote para toda la raza por ahí hombre Ándale pues ahí estamos bien complacidos bien Amigos del fuerte esta noche complaciendo para toda la raza hombre por ahí Y esto dice con Polino Vámonos Allá en el rancho que feliz vivía En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles así crecí yo Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Si un hombre tranquilo formal y derecho Si quiere a tus hijos como te amo yo Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj No apures el tiempo que tiene el reloj Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente andar por el monte Voy a mandar el saludo para toda la raza En las estacas de fuente Sinaloa mi compa Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujos y dinero yo pude lograr Si la vida en el rancho no es como ninguna Si en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente andar por el monte Y oír las vacas de la mar Ándale pues Ya te imaginas por allá Jaime con el molino Nomás con unas cinco tazas de nistamal por acá Recién hecho eh Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que se estén bañando nuestras vidas No necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Un sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que soy yo y mi soledad La que La que La que La que me impide esas cosas A pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que se estén bañando nuestras vidas No necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Eso le para los enamorados Claro que sí, ahí está Mingo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Con unas matitas verdes Que no se come el ganas Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una violeta volaba Sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Pasingán regresaron Y un helicóptero verde Otro día les mandaron La policía federal Al ver solas las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvidan La tabla en agua y la pila Son de las más conocidas Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza La confianza mataron Dice un refrán muy sincero Por eso vengo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos terrenos ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Saluditos para toda esta raza De Phoenix también La gente de California ¡Claro que sí, ahí estamos! Te quiero porque te quiero Mi amor me nace en el alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Y llenas de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento? Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita Daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que traigo en el alma Tu amor Tu amor me da mucha pena Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Con verte nada más corazón Y seré feliz 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 Déjeme arrancarme mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Ya me voy para ver si me olvido De esa ingranda que truncó a mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza Y en mi vida Todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Que le duela el haberme abandonado Ya me voy Llevo en mi alma una herida Su recuerdo No puedo olvidarlo Solo sé Que destrozo mi vida Que Dios me guarde Y le dé su perdón Solo siento Dejaré mis pobres padres Ni sus consejos No supe yo entender Si la muerte O la suerte Nos condena Yo me conformo Con mi propio padecer Claro Hay un poquito ronquito Pero hay para complacer A toda la raza Esta noche Claro que sí Que bárbaro Qué hermosas son las palabras Cuando salen del alma Se puede alcanzar Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa Con una mirada Y entre los enamorados No faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Música Música Que hermosas son las palabras Cuando salen del alma Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Música Yo necesito oír tu voz Música Yo necesito oír tu voz Yo necesito oír tu voz Yo necesito oír tu voz Música Yo necesito oír tu voz Yo necesito oír tu voz No voy a reprocharte para que seguiré en lo mismo No vayas a pensar que estoy dolido El motivo del problema no sé cómo describirlo Tal vez tu celular invadió nuestro cariño Tú saliste vaga, nunca superaste ser tan preciosa Te gusta que te rueguen y que te lloren y hasta te enojas Te juro soy sincero, te agarré todas tus mañas Es el mejor momento, vale más que yo me vaya Deja que el tiempo pase y todos los recuerdos se vayan al olvido No culpes a nadie de nuestro destino No quiero más problemas, lastima tiempo perdido Ya la tecnología superó nuestro cariño Tú saliste vaga, nunca superaste ser tan preciosa Te gusta que te rueguen y que te lloren y hasta te enojas Seguro soy sincero, te agarré todas tus mañas Es el mejor momento, vale más que yo me vaya Tú saliste vaga, nunca superaste ser tan preciosa Te gusta que te rueguen y que te lloren y hasta te enojas Te juro soy sincero, te agarré todas tus mañas Es el mejor momento, vale más que yo me vaya ¡Martina! Música